Hugo, hola, buenos días para ti, ¿cómo estás? Buenas tardes desde Barcelona, ¿todo bien? Qué maravilla, pues Hugo, quiero contarte que hace unos, no sé, cuatro años, creo estaban recién abriendo, pudimos conocer The Student Hotel, pues mira, nos encantó esos lobbies de la entrada y además nos contaron de los Bed Talks, incluso nos habían invitado para ser una de las entidades operadoras de los Bed Talks, en esta ocasión no fue posible pero quizás en el futuro podamos estar ahí, nos encantaba el concepto, las personas con las medias conversando en las habitaciones del hotel, bueno, ¿qué es The Student Hotel? ¿Por qué es la institución adecuada para que muchos se vayan a vivir a Barcelona y a tantos lugares del mundo cuando se van a estudiar a otro destino? Bueno, primeramente muchas gracias por permitirnos que nosotros hablemos un poco aquí y como dijo Luis y el Jordi, Barcelona es una ciudad que dispensa presentaciones y solo de estar aquí ya sería genial, pero cuanto más inspirador es el local donde estás, me imagino que sea mejor, ¿no? Entonces The Student Hotel es una empresa de origen holandesa, ¿no? de Holanda, empezaron ahí y luego se ponen expandiendo por toda Europa y se sigue expandiendo, tenemos residencias, bueno, aparte en Barcelona tenemos dos y estamos yendo para la tercera tenemos en Florencia, en París, Berlín, Amsterdam viene, entonces por todo ahí y nuevas aperturas ahí para Madrid, Toulouse y Turín y bueno, yo trabajo aquí hace unos dos años, soy assistant operations y bueno, yo estudié gestión ambiental, la vida me llevó hasta el turismo, a este sector y de todos, yo soy brasileño, de todos los sitios que trabajé, este es un sitio que me inspira a mí, que estoy aquí trabajando y solo puedo imaginar a la gente que viene a estudiar y tener de todo en la residencia, en el barrio, en la ciudad, entonces es increíble Doy fe de eso, lo confirmo, para que se hagan una imagen y ahorita qué rico, de pronto Hugo, si nos quieres mostrar un poquito o sea con tu ordenador, si lo puedes girar, no sé, las instalaciones y si no ya veremos el vídeo de presentación, no te angusties Es que ahora mismo estoy dentro de la oficina, no sé si se puede ver mucho, pero bueno, en realidad no se puede ver nada, pero con el vídeo ya se puede Ya vamos a poner el vídeo, te estaba poniendo en aprietos, perdona, estaba ingeniosa y de creativa, qué peligro Entonces, pues decirles a todos que Student Hotel es una cadena de residencias que en este momento está en Europa, nace en Holanda Es el lugar correcto para uno vivir cuando se va a estudiar a otro destino Yo recuerdo incluso que tiene un tema de conserjes, unas instalaciones abajo muy cómodas, un espacio de co-work como muy friendly para quien se va a vivir fuera, nos decían además, recuerdo hace cuatro años, Hugo, que los padres están pues como muy informados saben un poco qué está pasando con sus hijos, o sea que un motivo más y tienen además todo un tema de programación y contenido que suma a la vida de un estudiante en otro sitio y en este caso además estáis ubicados en el Poblenow Exacto, pues siempre intentamos crear actividades que involucren toda la comunidad Para nosotros es lo más importante estar junto a ellos Entonces, creamos eventos, si no podemos hacer los eventos, les indicamos los mejores eventos y siempre intentamos comunicarlos y conectar con ellos Entonces, sobre todo la seguridad, siempre mantener la conexión con los padres, entre ellos Si a uno le gusta jugar fútbol, le presentamos a otro que le gusta jugar fútbol y siempre intentamos hacer así ¿Por qué Poblenow? ¿Qué te gusta a ti del Poblenow, Hugo? Bueno, yo vivo en el Poblenow también y entonces es un barrio que mezcla la parte industrial de Barcelona del pasado con toda la modernidad del presente y de todo lo que puede estar al futuro Entonces, en una caminada de cinco o diez minutos puedes verlo todo y conocer gente de todas las partes del mundo y traer la residencia hasta aquí es como traer más gente Te digo, solo en recepción aquí hay cuatro nacionalidades diferentes Imagínate de estudiantes, entonces te vas a conocer gente de todo el mundo aquí en un día Es increíble Qué bueno, o sea, es un hub de conexiones súper poderoso de Chines Hotel Pues vamos a visitar tu stand Justamente aquí yo estoy viviendo el evento de manera híbrida Quizás ves que tengo mi iPad, Hugo, donde estoy siguiendo el evento Hay un anuncio que dice interactuar en la Expo con todas las instituciones y universidades te puede ayudar a ganar una de las becas Campus Conecta Ya exploraste la formación de la Ibero Puebla Visita sus stands en diseño y gestión cultural Pues recordarles a todos que Campus Conecta estamos apenas en el lanzamiento Esto no es una feria que empieza y termina No es que hoy, adiós, chao, nos vemos en seis meses Eso no es Campus Conecta Es una plataforma que va a seguir operando mañana, en tres meses, en cinco años Y yo espero que en muchos más Que busca que toda la oferta de formación formal y no formal del mundo creativo y cultural Esté aquí junta Para que quien esté buscando un pregrado, un posgrado, un curso corto En cine, en música, en diseño Pues en vez de googlearlo, Hugo, y pasar meses esperando que alguien te responda Pues aquí tengas una cosa mucho más eficiente e inmediata Entonces, bajo ese espíritu Evidentemente cuando configuramos bajo el liderazgo de Angélica Hernández Toda la propuesta de pabellones del evento Necesitábamos que haya uno de servicios conexos Y es todo lo que tú necesitas cuando te vas a vivir a otro sitio Imagina, Hugo, que cuando te fuiste de Brasil a Barcelona Pues tenías muchas preguntas La aerolínea, el seguro del viaje ¿Cómo fue ese momento, Hugo? Bueno, fue bastante planeado Pero, claro, cuando llegas aquí Siempre ves que podría haber planeado mejor Entonces, en este momento Si tenemos aquí toda la información en un mismo sitio Yo veo que eso es fantástico Porque no te vas a quedar con dudas Y ya puedes resolver Dónde vas a estudiar y dónde vas a vivir al mismo tiempo Y llegar aquí Dejar las maletas Y en 15 minutos estar en la playa Hugo, pero qué es esa frase O sea, yo quiero en 15 minutos Quitarme mi overol Y irme a la playa Yo ya quiero Pues para eso nace Campus Conecta Entonces, efectivamente, vamos a hacer la visita Esto apenas se está configurando Así que lo van a poder vivir Pues así de manera permanente Van a Servicios Conexos Allí en el pavallón de Servicios Conexos Por ejemplo, está el gobierno de Quebec Que está apretando una serie de becas De visas de trabajo Para personas del mundo de los videojuegos Y otros afines Está The Student Hotel Que ya vamos a ir a ellos Está Make It Happen De orientación vocacional Está el programa estratégico de Valparaíso Otro distrito creativo Que es nuestro aliado Así como lo es el Poblanou Para que se animen todos A irse a Valparaíso De a Viña del Mar No se imaginan todo lo que está pasando En Valparaíso Y en Viña En materia de música De diseño, de moda Está Teusaquillo Distrito creativo Otro distrito creativo Aliado de Conexiones Creativas Aquí en Bogotá Un lugar donde hay una oferta En joyería, por ejemplo Muy interesante Compás Urbano Que es una plataforma De difusión De programación Y de oferta cultural Muy potente Con ellos hablaremos En un ratito Botánica de proyectos Que tiene servicios De marketing De relaciones públicas Para el mundo creativo Y cultural Y The Student Hotel Así que vamos a ir A tu stand Pinchamos en él Aquí lo estamos haciendo En vivo y en directo Esto es lo que ustedes Van a poder hacer Hoy, mañana Y en muchos meses Y años Yo confío Que la vida de Campus Conecta Sea larga Arriba Tienen justamente El video Que les cuente Que los anima Pues miren esto Vivir en este sitio Por favor Yo quiero Que te está Transmitiendo el espíritu Pues este creo que De ser Firenze Si no estoy mal Pero además Miren esta lógica De cómo funciona El lugar De ese hub De conexiones Que muy bien Hugo nos describía Todo el contenido Cultural Y toda la oferta De eventos O que tienen O que difunden Y más Si están Ubicados en enclaves Que promueven En el ecosistema Creativo y cultural Tan fuerte Entonces siempre Van a tener arriba Como el cabezote De presentación Del stand Y luego está La descripción En el stand Por ejemplo En el evento Dice Mucho más Que un simple hotel The student hotel Reúne bajo un mismo techo Alojamientos Para estudiantes Habitaciones de hotel Espacios de co-working Reuniones y eventos Dando vida a nuevos E inspiradores Conceptos de hotelería Así Que te esperamos Con los brazos abiertos A ti Y a toda la gente Que conozcas Ey ¿Cierto Hugo? Tienes acá Todo un PDF De presentación Que dice Habitaciones de estudiantes Con todo incluido Situados en el corazón De la ciudad Tienes pues como Un brochure de presentación Y si ustedes Recogen la flechita De la plataforma De campus Conecta.me Que es un poco Como este guiño Hugo de campus Conectame Con mi futuro Van a tener La manera De conversar Con ustedes Pueden conversar A través de El home Allí justamente Tienen Todas las redes sociales De Student Hotel Nos dicen Que es mucho más Que un simple hotel Pueden ustedes Pinchar el botoncito azul Que les Digamos que Hace que Su información Le llegue Directamente De Student Hotel Y ellos les Puedan enviar Información Más simple Es imposible Solo un click Y ya están Conectados con ellos También pueden ir A la sección De chat A la derecha Y efectivamente Conversar con las personas Por ejemplo Han estado conversando Hoy con Andrea Lopera Que dice Hola Estoy viendo Algunas opciones De tomar cursos Ofertados En este evento Tienen algunas Alianzas con otras Instituciones Y comienza Una conversación Con Student Hotel Con lo cual Insisto Los que nos hemos ido A estudiar fuera Como Hugo Como yo Que sabemos Que irnos a estudiar Fuera Por mal que lo planees Es un tema Que siempre desgasta Pues aquí vamos A intentar Resolvértelo todo Si eres parte Del mundo creativo Y cultural O sea aquí no va a haber Oferta Perdonen Ni para abogados Ni para ingenieros Que estén buscando En esos campos Si es un abogado Que quiere Temas de derechos De autor Para el mundo De la música Claro que sí Y además De la oferta De formación En el pabellón Servicios conexos Tendrán A gobiernos Para temas De visa A The Student Hotel Para irse a vivir A sus sedes En el mundo Pronto llegarán Aerolíneas Seguros de viaje Etcétera Hugo ¿Qué le dirías A los jóvenes Que nos están Escuchando En este momento Que luego lo verán Nuevamente Que se quieren ir A estudiar afuera ¿Por qué Irse a estudiar Afuera Hugo? Bueno Yo pienso Que yo no Lo he estudiado En Brasil Yo he estudiado Aquí Y no hay Ninguna manera De expandir La cabeza La mente Que ir hasta Otro país Conocer otra cultura Y bueno Estando en Barcelona Que te ofrece No solo estar en España Pero conocer gente De todo el mundo Y aparte Tanta diversidad cultural Que hay Es como No consigo ver Ningún punto negativo Estar en un local así Y bueno Si se puede Quitar La mayor parte Por si De los problemas Que se vienen Muchas veces De donde te vas a vivir Aquí estamos Qué bueno Aquí estamos Hugo Gracias a ti Gracias a todos Los amigos De The Student Hotel Y pues mira Ya sé dónde Me voy a quedar Cuando vaya El próximo año A Barcelona De nuevo En The Student Hotel Un abrazo a ti Un abrazo Buen día Y hasta muy pronto